La revista EL ha celebrado este martes el Día Internacional de la Mujer con un encuentro sobre liderazgo femenino en el que han premiado a mujeres por su liderazgo en la sociedad y su contribución para visibilizar el talento femenino, un evento muy especial que no se ha querido perder Isabel Pressler que con una gran sonrisa se ha pronunciado por primera vez tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Espectacular con un elegante diseño de seda en color burdeos con estampado natural en un intenso turquesa, la reina de corazones ha confesado que tres meses después de romper con el premio Nobel ha pasado página.